Música ¿Otra vez pidiendo ayuda a los indios? ¿Qué pasó? ¿Algún problemita nuevo o es un simple mantenimiento? Siempre hay motivos Pero esta vez estoy enojada Estoy enojada y estoy triste ¿Me invitás? Porque yo también tengo un día muy complicado No, no, ya terminé ¿Ah, ya terminaste? Fue rápido, funcionó rapidísimo Sí, fue un barro exprés Digo que bien resulta Sí Bueno, lástima que yo todavía ni pude meter las manos Bueno, todo es tuyo Si quieres, te quedas con el barro No, la verdad que entre el barro y vos Prefiero tu compañía Allo tú Adiós No, la verdad que te quedas con eso No, la verdad que yo estoy enojada Y te quedas conmigo